Full Harmony Yeah, me gusta Sentirte aquí al lado mío, tú me gustas Besos me dejaron bien prendido Como la luz del cuarto que no quiero apagar pa' verte Cuando te quites la ropa roja como los ojos de tu nota Cuando acabemos, quédate aquí durmiendo Conmigo yo sé que hace tiempo no te dan calor y hace frío Na-na-eh, na-na-eh, tú te quedaste en mi sistema Na-na-eh, na-na-eh, digo me amarro con cadena Tu mamá fue tu estatura, bien divertida como Ace Ventura Te busco la Harley, mi Harley Queen Yo quiero meterte y meternos al agua Si vamos a la guagua nos vamos atrás Que nadie en vivo ahí se va a enterar Tienes lo tuyo, tú tienes morda Te pones pendido, dulce y gaba Te pones lucida, yo te luco, mami, tú estás encendida Si todo mi día yo no veo tu cucu Cuando será el día que tú vengas y nunca te vayas Quiero verte lento, quiero verte un falla Cuando acabemos, quédate aquí durmiendo Conmigo yo sé que hace tiempo no te dan calor y tienes frío Na-na-eh, na-na-eh, tú te quedaste en mi sistema Na-na-eh, na-na-eh, contigo me amarro con cadena Tienes el montón, cualquiera se queda hookeao' Tú me tienes bien desagatado' a tu falta de la Jeep pegado, pegado. No se llama Celia, pero también tiene tumbado. Ese foco no dejemos que se apague. Recuerda tú comiéndome y lo rico que eso sabe. Los pantisitos bien mojan pa' que lo laves. Le gusta que saque el iPhone y la gana es mía. Pero en mi cama tú siempre estás bienvenida. Por favor, my, no te vayas toda mía. Que te voy a echar ese panty pa'l lado. Por tu parte, ¿cómo no te han dado? Baby, tú me tienes el sistema hackeado. Cuando acabemos, quédate aquí durmiendo conmigo. Yo sé que hace tiempo no te dan calor y hace frío. Nanae, Nanae, tú te quedaste en mi sistema. Nanae, Nanae, contigo me amarro con cadena. Yeah, yeah. Dímelo, Belé. Yeah, yeah. Dímelo, Belé. Yo, mané, yeah, yeah, eh. Díselo a Luyan. Ma, 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 ma. Brokensi. Dímelo, Yansi. El flow, otra cosa, machi. Dímelo, super, 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 aquí. Oh, ya hay manas, ya hay manas. Dímelo, Moracha. Yeah, Kiko. Oh, wow. Yeah, brah, brah, brah. Rock it up, ma, ma. No, it's all, we up. No, it's all. You're now up, I'm down, MIDI.